infinitos consejos signos del zodíaco que sufrirán más a manos del eclipse lunar de mayo descubre si estás o no entre los signos del zodíaco que serán más afectados por el eclipse lunar de mayo qué ámbitos de tu vida deberás cuidar el eclipse lunar de mayo está causando mucho furor entre todos los apasionados por los fenómenos astronómicos pero sabías que hay signos del zodíaco que serán más afectados por este aquí te damos los detalles en infinitos consejos te revelamos que la astrología asegura que los nacidos bajo cada signo poseen un conjunto de características de personalidades similares crees que esto realmente sea cierto ahora te diremos todo lo que debes de saber sobre los que sufrirán de forma más intensa los efectos del pasado eclipse del 15 de mayo estos son los signos del zodíaco que serán más afectados por el eclipse lunar de mayo tauro serán sus relaciones personales las que serán las más afectadas esto porque el eclipse lunar impactará en su séptima casa la cual se refiere a la de la asociación de y que lo hará reflexionar acerca de sus roles en sus vínculos sociales tanto que será más firme al momento de defender su paz interior y sentido de seguridad leo la cuarta casa de este signo será afectada y ya que ésta hace referencia a la vida del hogar es posible que tenga que enfrentar la curación de heridas emocionales que algunos seres queridos le han causado por situaciones de toxicidad y oscuridad pues la luna llenará a brotar esos desacuerdos a flor de piel escorpio la eclipse lunar afectará la primera casa y ésta corresponde al yo por eso este signo vivirá un momento de mucha intensidad emocional lo cual servirá para impulsar el cumplimiento de sueños a futuro será un momento crucial para crecer acuario la casa afectada en este signo será la décima misma que se asocia con la vida profesional por ello habrá en este rubro un punto de inflexión que podría ser decisivo para buscar un mejor trabajo tomar el valor para asumir un nuevo cargo si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora